¡Hola que tal gente! Bienvenidos nuevamente aquí al canal, aquí es el servidor y la referencia como siempre con ustedes y ya estamos en la semana 6 de desafíos de Fortnite, capítulo 2, temporada 2 y eso significa desafíos que realizar para poder subir más el pase de batalla así como siempre entre los desafíos habrá uno que es el más tedioso el que más paciencia vas a tener que tener para poder lograrlo y es que sería como ya siempre casi en todas las semanas de ir a ciertos lugares específicos cuyos nombres no van a estar en el mapa así que eso es lo tedioso tener que buscarlos sin saber exactamente cómo o dónde encontrarlos pero como siempre acá te subo la guía súper rápida para poder ubicar estos lugares y sería el desafío de Baila en Lago Canoa, Acampamiento, Abadejo y Alquileres Arcoiris así que sin más gente, empecemos muy bien, el primer lugar al que tenemos que ir sería Lago Canoa para poder dar con este lugar lo único que tenemos que hacer es localizar bien la gruta y a la parte izquierda encontraríamos un punto de pesca, el cual es una laguna siendo más específico está en el centro entre ciudad comercio y muelles mugrientes ok, nada más caemos en cualquier lado, yo específico más en lo que está la fogata y tras unos segundos de haber caído, estar recordando tu material ya te estaría contando el primer desafío, pero recuerda que tienes que sí o sí bailar muy bien, el segundo lugar sería Acampamiento, Abadejo este lo encontraremos en la parte inferior derecha del mapa está en una isla, sí, la isla más solitaria que encuentres ahí ahí es donde lo vamos a encontrar pero una vez que localizas la isla tienes que localizar la parte izquierda nada más al caer, recuerda sí o sí tienes que bailar acá no es visitar o aterrizar acá tienes que ir al lugar y bailar y ya te estaría contando muy bien y por último tendríamos que ir a Alquileres Arcoiris para llegar a este lugar solo tienes que localizar Cetos Sagrados y en la parte inferior izquierda de Cetos podríamos encontrar lo que sería esta ubicación que simplemente son unas casetas de alquileres en la playa ok, tal como ves en el gameplay de fondo nada más tenemos que llegar ahí y una vez que hayamos caído tras unos segundos que te salga ya el nombre del lugar recuerda bailar para que ya se te cumpla este desafío y bueno gente este sería el día de hoy espero que te haya servido, que te haya sido de mucha ayuda que es lo más importante así que si te ayudó manito arriba para alegrarme el día nos vemos a la próxima adiós chau chau